Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, te lo que quieres ver ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Woo! 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 Over the edge I feel like I'm floating Through the air The pain I felt Is paid for All I said and done Oh I am restricted Fixed upon the web I need to kick the habit that my mind is breathing in Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I played it in a sense, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless Fear, fearless ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!